Música Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días a gozarita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirme a saludar con la música del cielo Música Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Música